la acción que se narra. Bien, comparando unas frases, comparando unas frases, en el perfecto. Ellos iban al supermercado todos los domingos. Riley, ¿qué quiere decir todos los domingos? Every Sunday. Sí, every Sunday. ¿Qué es eso? It's how you do it over and over again. Over and over. ¿En qué es? ¿En qué? Acción habitual, por supuesto. A ver, Sofía, ellos fueron al supermercado el domingo pasado. ¿Qué es esto? They went to the supermarket last Sunday. Last Sunday. So what's the fundamental difference between the federal and the impermanent in these examples, Leslie? Well, in the impermanent, they went to the supermarket every Sunday, and in the impermanent, they spent one time last Sunday. Okay. What if I said they went to the supermarket here? What if I put, ellos fueron al supermercado un millón de veces el domingo pasado. If I put, they went to the supermarket a million times last Sunday. Would I have to change it to a burger? No. It's not a visual. It's not a visual. They just had a really big supermarket there last Sunday. ¿Sí? Está bien. Exactamente. Exactamente. A ver, Siempre pagaban con tarjeta de crédito. Ayer pagaban con tarjeta de crédito. Jackson, ¿Qué es la deferencia? Siempre, so that would be always. Sí. So that's the eventual. Sí. And ayer would be yesterday, so I understood what doing it once as opposed to doing like a lot. Okay. Más o menos, más o menos, eso. ¿Algo más? Well, he always pays this credit card. Sí, exacto. Or always used to pay. No, estamos en el pasado. Right. And then the padre, only yesterday you pay. Only yesterday you pay. Excelente. A ver, todas las mañanas se levantaban temprano, right? Levantarse, to get up in the morning. Todas las mañanas se levantaban temprano versus esta mañana se levantaron temprano. Oliver, ¿cuál es la diferencia? Today. Today, right? Which one says today? Today. No, that's all. Todas las mañanas. All of the mornings, every morning. Esto que dice, esta mañana. So what's the difference between those two? Like all the time and then just today. So which one of those is a habit? All the time. So when it's a habit, usamos imperfecto. ¿Sí? Cuando es una vez, usamos preférito. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué pasa? Sí. Rellena los espacios con preférito o imperfecto. Tomad cinco minutos con un papel. Henry, vamos, despértate. Con un papel y escribe, escribe, por supuesto, en... o el preférito o el imperfecto aquí. ¿Bien? Muy bien. ¿Listos? Vamos a ver, vamos a ver. Número uno. Número uno. Ayer... Shhh, por favor. A ver, Karen, léelo, léelo. Sí, ayer ellos fueron al comado. ¿Qué es el comado, Rígore? El comado... No sé. ¿Alguien? Hoy. ¿Ya? Oh, fueron. Sí, sí, fueron, pero ¿qué es el comado? Ah. ¿Una tienda grande o pequeña? Pequeña. Pequeña, claro. Muy bien, número dos. Cada mañana yo desayunaba con toda la familia. Bien, desayunaba. ¿Por qué desayunaba y no desayuné? Karen. Porque cada es, like, multiple. Cada, dice, todas las mañanas, ¿sí? Entonces, es una acción, ¿qué? Imperfecta. Imperfecta, habitual, habitual, claro que sí. Sí. Every morning, or each morning, I used to eat breakfast with the whole family. Muy bien. Tres. Jackson. I know Jay Miguel, video, seis tasas de pay. Tú eres un chico súper inteligente. Claro. Esto es exactamente como el ejemplo de, eh, eh, fuimos al supermercado el único pasado, ¿no? Fuimos al supermercado un millón de veces el único pasado. Remember that example? From a couple of slides ago, same thing. Whether he drank one cup of tea, ten cups of tea, a hundred cups of tea, it's not a habit. It's something you did once. ¿Sí? Bien, entonces, anoche, bebió seis tasas de pay. And, Elizabeth, Elizabeth, venga. ¿Por qué jugaban y no jugaron? Um, because they played baseball every spring. Right. Every spring, you all used to play baseball. Ahora bien, habéis visto mi error, ¿no? Es una error. Todas las primeras. La Plaza Mayor, Spanish Language Tutorials. I'm Mr. Jason Cans.